¿Qué es la Universidad de Ardea? Y bueno, no tiene horizonte cercano como para detenerse. Yo creo que esto es una invitación permanente, una gran invitación permanente a todos los miembros de la comunidad universitaria nuestra, pero también de otras universidades y de distintos ámbitos de la sociedad, como para que se involucren con lo que Ardea propone. Es una revista que busca apartarse de la agenda predeterminada, de la agenda de los medios, que busca reflexionar desde una perspectiva crítica acerca de temas contemporáneos, pero sin tener que regirse por temáticas preestablecidas por la tiranía de la gente. Tenemos notas, tenemos ensayos, tenemos crónicas, reseñas, que abarcan muy diversas temáticas y de diferentes perspectivas. Tratamos de que todas las voces estén representadas, al menos en nuestra ambición, y nuestros colaboradores son escritores, son académicos, son artistas, por ahí periodistas especializados que colaboran con otros medios del país. Estamos recibiendo también hasta colaboraciones de distintos lugares del país y de distintos lugares del mundo en este momento, así que estamos contentos.